Saad Hariri está intentando formar gobierno en Líbano y ha visitado Roma en busca de apoyos para sacar al país de la parálisis política y la crisis económica. Icono de esta crisis es la explosión en el puerto de Beirut del pasado mes de agosto en la que fallecieron 200 personas. Hariri lleva casi desde entonces intentando formar un nuevo gobierno. El Vaticano solo ha publicado esta foto de su encuentro con el Papa pues técnicamente no es jefe de gobierno y ha sido un encuentro privado. Se conocieron durante esta otra visita en octubre de 2017. Según el Vaticano el Papa ha aceptado la reunión para mostrar cercanía al pueblo líbanes que vive un momento de gran dificultad e incertidumbre. Durante la reunión el Papa ha llamado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas y les ha pedido que alcancen un acuerdo en beneficio de la nación. Saad Hariri ha dicho en Twitter que el Papa le ha confirmado que viajará al Líbano pero una vez que se haya formado gobierno. La constitución del Líbano prevé que el presidente sea cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunita y el presidente del parlamento chiíta. Esto obliga a dialogar y a buscar acuerdos. Por eso Francisco considera al país un modelo de convivencia y moderación único en la región y un tesoro que no puede perderse. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad.